Desde el año 2000, el Museo Interactivo Mirador ha recorrido Chile con su programa MIM en tu región. El museo lleva la ciencia interactiva a distintas ciudades del país, invitando a estudiantes y sus familias a experimentar de una manera lúdica, interactiva y autónoma para que puedan vivir la experiencia MIM. La muestra, genes, las instrucciones de la vida, permita acercarnos a la relación entre el ADN y las características de los seres vivos. Muestra parte de nuestro cuerpo y es divertido. Es una invitación a transitar por un mundo microscópico en el corazón de la vida. ADN que gira, se desarma y se reconstruye. Giraban y giraban hasta parar y volvían a su lugar. Se formaba como una cadena de ADN. Combinaciones y similitudes genéticas a partir del azar. Sombras que iluminan la vida. Dos caras que uno siempre quería saber cómo serían, se juntan. Había muchas cosas bonitas. Es una de las primeras instancias que he visto donde se acercan a los niños a la ciencia. Poder experimentar o vivir la experiencia, porque a partir de eso tú logras aprender. ¿Cómo puede una molécula almacenar tanta información? Pregúntate, descubre, experimenta, asómbrate. Vive la ciencia en tu región.